Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por FX Street. Hoy bajo el título de Encuentra tu estrategia de trading. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchísimas gracias a FX Street por estos cinco años de colaboración, en especial a ti Vicky. Son muchos los webinars que hemos ofrecido en este tiempo y muchas las cosas que han pasado en estos cinco años. Y es que estamos de celebración. Estamos de celebración. Ayer hizo cinco años desde que impartí el primer webinar aquí en FX Street. Y desde entonces es muchísimo, muchísimo el apoyo que hemos tenido tanto aquí en el portal de FX Street como en nuestro propio blog en forexblot.com donde hemos obtenido el apoyo de más de 15.000 seguidores a día de hoy. Son más de 15.000 las personas suscritas a nuestro blog y que nos siguen, escuchan nuestros consejos, ven nuestros vídeos. Y la verdad es que me siento profundamente emocionado y orgulloso por ese masivo apoyo. Exacto. Y que sean muchos más, ¿verdad? Muchos. Por lo menos cinco años más. Venga, el título. Seguro que no te acuerdas Vicky. El título que tuvo entonces aquel webinar era 8 errores que nunca deberías cometer. Y la verdad es que durante todos estos cinco años he trabajado duro para intentar que la gente que nos sigue y nuestros alumnos en la academia aprendan a dominar y eliminen estos 8 errores que hay en su lista de errores. Son querer ganar, el primero es querer ganar dinero demasiado rápido. El segundo es la falta de preparación, la cantidad de gente que hay que se inicia en el mundo del trading financiero sin prepararse, sin ninguna preparación y pensando que van a conseguir algo así. El tercero es la gente que entra en este mundo buscando emociones, diversión, emociones, algo así como si fuera un casino. El cuarto sería apalancarse en exceso. El quinto es querer predecir, llegar aquí y pensar que esto consiste en predecir lo que va a hacer el mercado. Y ni mucho menos, consiste en jugar con probabilidades, pero nunca en predecir. El sexto es la falta de paciencia o disciplina, es decir, querer ganar demasiado dinero y demasiado rápido y de una forma indisciplinada. El séptimo es la incapacidad de asumir la responsabilidad. Siempre es culpa de otros, del broker, del mercado, de Trump que ganó las elecciones, del Brexit. Siempre hay una excusa, menos la verdaderamente importante que es que no sabes operar. Y octavo, creer que el trading es fácil. Ya entonces trate estos ocho errores, sigue la gente, desde entonces, muchísima gente más va entrando cada día al mundo del trading financiero. Particulares que van entrando al mundo del trading financiero. Y como digo, sigo esforzándome para que comprendan que deben evitar estos errores. No ha cambiado mucho en estos cinco años. El ser humano sigue siendo el mismo y los ocho errores que comete la gente que comienza siguen siendo los mismos. Hoy vamos a hablar de algunos de ellos. Pero antes que nada, permitidme que me presente. Para todos aquellos que no me conozcáis, me llamo Yuri Rabasa. Soy trader financiero y analista técnico por la Federación Internacional de Analistas Técnicos. Soy también el cofundador del blog ForexZuet.com, donde comencé a mostrar mis operaciones reales en vídeo. Pronto hará ya seis añitos. Y en este blog ofrecemos consejos, noticias, webinars. El registro es totalmente gratuito. Y bueno, visitando la página os podéis registrar simplemente pulsando en este enlace. También soy el editor de la primera revista de trading ForexZuet que hubo en español, ForexZuet Magazine. Es una revista online, mensual, completamente gratuita. Y con el mismo registro en el blog ForexZuet, pues tenéis acceso a la misma. Y os avisamos cuando salen los nuevos números. Os enviamos un mail y os podéis descargar la revista. Hace unos cuatro años, además, lanzamos la Academia Online de Trading, ForexZuet Academy. Donde impartimos formación en trading financiero de bolsa, futuros, CFDs y Forex. Y todos nuestros cursos pueden culminar con la acreditación de la Universidad Rey Juan Carlos. Y de esta manera hemos llevado al mundo académico la actividad del trading financiero. Y dando así un sello de garantía y calidad a nuestra formación para nuestros alumnos. Las convocatorias son continuas y no es necesario esperar a una fecha en concreto para comenzar. Se puede comenzar en cualquier momento. Solo hay que matricularse. Además, todos nuestros alumnos y exalumnos pueden optar a solicitar en algo en lo que estoy especialmente orgulloso. Que es el plan de alto rendimiento para traders. Que es nuestro programa de desarrollo de talento de alumnos y exalumnos. Con la finalidad de ayudarles a traer capital inversor y así acelerar su transición hacia el trading profesional. Como digo, el PART está restringido exclusivamente a aquellos que han sido alumnos o exalumnos de nuestra academia. Que además deben pasar unas pruebas de acceso, una solicitud de acceso que debe ser aprobada por un comité de admisiones. Y si es así, si pasan las pruebas, pues les ayudamos a conseguir capital inversor para relanzar su trading. Bueno, vamos a centrarnos ya en el tema de hoy. Después de haber hecho las presentaciones, si alguno no me conocía, ahora ya me conocéis. Encantado de saludaros. Y vamos a hablar del tema principal de hoy que es encuentra tu estrategia de trading. Este tema salió, bueno, realmente se hizo una votación popular a través de un sondeo que realizó FX Street entre sus seguidores. Y pidió que pidierais de qué tema queríais que trataras. Y ganó mayoritariamente el tema estrategias de trading. Y la verdad es que no me sorprende mucho porque es algo muy habitual. Es decir, yo mismo cuando comencé en este mundo, mi búsqueda se centró sobre todo en conseguir algún sistema de trading para ser ganador. Y muchísimos de vosotros seguís pensando a día de hoy que el secreto para tener éxito en el trading es que alguien nos enseñe un sistema de trading ganador. Y que por lo tanto, ¿por qué no le voy a pedir a un experto que me enseñe su sistema de trading ganador o distintos sistemas de trading ganador? Por pedir que no quede. Pero realmente ahora veremos que esto es muy diferente. Y voy a hacer mucho más que eso. Voy a hacer mucho más que enseñaros un sistema de trading ganador. Porque os voy a explicar cómo encontrar vuestra propia estrategia. Pero antes, voy a haceros varias preguntas. La primera pregunta que os haría es ¿Quién de vosotros, quién que esté aquí en esta sala virtual, conoce algún sistema de trading? El que sea. ¿Quién? Podéis contestar en el texto. Maé, Luciano, Víctor, Rosana, Francisco Javier, Ricard. Bueno, algunos de vosotros os conozco y os conozco bien. Iralde, Fernando, Christopher, Enrique, Luis, Adolfo. Bueno, todos vosotros, muchos, todos no, pero muchos. Ahora mismo hay más de 100 personas en la sala. Muchos estáis contestando que conocéis un sistema de trading. ¿No? Perfecto. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Quién en la sala, de los que estáis aquí y habéis contestado que tenéis un sistema de trading, ¿Quién está ganando dinero con ese sistema de trading? Podéis contestar. Luis dice, yo no. Víctor dice, yo, pero en demo. Yo tampoco. Me refiero en real. Francisco, yo no. Por el momento, en demo. Yo aún no. Nada. Yo no. En demo. En demo solamente. En real uso otro. Ah, eso sí que no tiene sentido. Iralde, dices que tienes un sistema, pero en real usas otro. Ángel, Luis, dice, no he empezado todavía. Vale. Entonces, ya va siendo menos gente, ¿vale? O sea, sistemas vemos que sí, la mayoría de la gente tiene un sistema o conoce algún sistema. Cuando ya bajamos al siguiente nivel de pregunta es, ¿y quién de vosotros ha ganado dinero con ese sistema? Ya el número se reduce y ahora voy a una tercera pregunta que sería más concreta. Y entonces, si tenéis un sistema de trading, ¿por qué no estáis ganando con él? ¿Vale? ¿Por qué no estáis ganando con ese sistema de trading? Bien, yo os voy a dar algunas de las respuestas de por qué no estáis ganando con ese sistema de trading. Y me centraría en las siguientes. Algunas de las respuestas que he visto a lo largo de estos años son tales como las siguientes. Primero, es que no funciona. Esta es la más habitual que se suele dar. Y la gente dice, es que creo que el sistema en realidad no funciona porque si no estaría ganando. Les han enseñado a lo mejor en un curso un sistema de trading. Nos han comprado un libro donde explicaban un sistema de trading. O han estado un fin de semana en un curso en un hotel con algún trader que les enseñaba un sistema. Y bueno, pues ahora no les funciona. A ellos dicen que no les funciona. Segundo, respuesta habitual. No consigo que funcione. Es una variación de la anterior. Es decir, sí creemos que el sistema puede funcionar. Pero por alguna razón pensamos que a nosotros no nos funciona. Tercera respuesta muy habitual. Es que necesita filtros. Está incompleto. También es una evolución de la respuesta anterior. Y decimos, bueno, es que en realidad como no está funcionando. Quiere decir que tengo que incluirle algún filtro o que está incompleto. O simplemente que no me lo han querido enseñar al completo para que le compre un curso. Yo he enseñado en YouTube, aquí mismo en FX Street, en nuestro propio blog. He enseñado varios de los sistemas de trading. Varios sistemas de trading. Y dos concretamente que he operado profesionalmente. Que he operado a tiempo. Cuando digo profesionalmente me refiero con mi propio capital, pero a tiempo completo. Y acumulando capital con esos sistemas de trading. Pues bien. Si esos sistemas los explico y los explico con todo detalle. Y algunos de los que estáis aquí en la sala me conocéis bien y sabéis que nunca me guardo conocimiento para mí. Siempre lo doy todo. ¿Cómo es posible que la gente al día siguiente no gane con esos sistemas? ¿Cómo es posible? Algunos sí. Los alumnos más avanzados. Y algunos de ellos están precisamente en el PART. Gracias a nuestra ayuda ya están ganando con esos sistemas. Pero me refiero a la gente que no tiene la suerte de estar en un programa como el PART. O no tiene la suerte de haberse formado con nosotros o con alguna otra academia de calidad. ¿Por qué? Si les han enseñado un sistema de trading, ¿por qué no están ganando? Pensad en todo eso. Otra respuesta habitual es que no consigo ver las señales del sistema. Otra respuesta habitual podría ser es que no se ajusta a mi horario. De todas estas yo creo que es la que más justificación tendría. Otra es, bueno, es que lo conozco pero no lo he probado. Y otra podría ser, me engañaron. Me han enseñado un sistema de trading. Pero en realidad no era un sistema de trading, era una pérdida de tiempo. Me han engañado. Ojo, también hay engaños. También hay mucha gente que vende sistemas de trading. Y eso no vale ni para cocer patatas. No vale para nada. Pero sí que hay buenos sistemas de trading por ahí. Sí que hay gente explicando buenos sistemas de trading. Y la gente no sabe aprovecharlos. Y lo sé porque yo mismo lo he hecho durante todos estos años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el fallo? Pues dejarme que os lo cuente con una historia. Vamos a tomarnos un momentito para escuchar esta historia. Y es la historia de un trader que conozco. Le conozco bien. Durante estos años he tenido la suerte de conocerle bien. Creía que le conocía mejor. Pero gracias al trading he aprendido a conocerle bien y a valorarle bien. Es una historia real. Y al final os voy a contar de quién se trata. Porque esta persona me ha dado permiso para contar de quién se trata. Es un trader español. Al que siempre le habían gustado las inversiones financieras. Desde que de niño un amigo de la familia le regaló unas pocas acciones de un banco. Que por aquel entonces empezaba a ser conocido. Que era el Banco Santander. Ahora es un banco mundial. Muy conocido. Pero entonces era un banco más bien pequeño. Este trader que se formó en la universidad como economista. Decidió un día que quería comenzar a aprender todo lo posible sobre el mundo de la bolsa. Y la especulación financiera. Comenzó a comprarse libros de bolsa. Como muchos ¿verdad? De trading. En distintos mercados. E inició una búsqueda convencido de que había alguna manera de ganar dinero en los mercados. Y que solo debía encontrarla. Poco a poco evolucionó desde la bolsa hacia los futuros. Las opciones. Y finalmente acabó estudiando todo lo que se encontraba en su camino sobre el mercado de divisas. Compró libros sobre sistemas de trading. Tanto manuales como automáticos. Y cada vez que se topaba con un sistema de trading se lo aprendía a fondo. Y comenzaba a probarlo operándolo en los mercados. Pero algo pasaba. Los sistemas no es que le hicieran perder demasiado dinero. Pero es que tampoco ganaba. Así que iniciaba la búsqueda de un sistema nuevo. Abandonaba el sistema anterior. Y probaba un sistema nuevo. Durante varios años llegó a probar varios sistemas. Pero siempre sin el éxito esperado. Un buen día, de casualidad, leyó algo sobre un programa llamado Forex Tester. Que me habréis oído hablar de él bastantes veces. Seguro que lo conocéis. Con el que podría probar las estrategias más rápido. Este trader también lo conoció. Y se dio cuenta que podía avanzar más rápido con él. Así que lo compró. Y volvió a probar nuevas estrategias. Con estudios muy detallados en unos casos. Y en otros casos, pues no tanto. Algunos de esos sistemas parecían que ganaba dinero en el backtesting. Pero cuando los ponía en práctica. Al cabo de poco tiempo. Se desengañaba y le parecía que no ganaba. Un buen día, jugando este trader con unos sobrinos suyos. A hacer equilibrio sobre un bordillo. Se dio cuenta que si el equilibrio se realizaba a una instancia corta al suelo. Era muy fácil de hacer. Pero que si lo hacía a cierta altura. El miedo te hacía dudar. Y la falta de confianza hacía que te cayeses con facilidad. Aunque la dificultad en teoría fuese la misma. Era el mismo bordillo. Y reflexionó. ¿Y si esa fuera la clave? ¿Y si todo consistiese en confiar en lo que uno hacía? ¿Podría eso convertir esos sistemas que había probado en el sistema ganador? ¿O es que ya lo eran y aún no lo había descubierto? A lo mejor es que la falta de confianza le hacía no actuar del todo bien con su sistema. O no le permitía expresarse en toda su plenitud. Puede que simplemente no les hubiera dado tiempo a esos sistemas a demostrarles que sí eran ganadores. Y si se trataba de confianza, ¿cómo se podría conseguir esa confianza? La clave podía estar ahí. ¿Cómo ganar esa confianza que no tenía en los sistemas? Así que se puso manos a la obra. Y se puso a pensar en otras actividades que realizaba con confianza. Tanto profesionales como personales. Y anotaba que tenían todas ellas en común. Llegó a estas conclusiones. Primero, todas esas actividades que practicaba, que le gustaban y en las que sentía a gusto, todas le gustaban o apasionaban. Y en todas ellas, en esas pocas actividades en las que las hacía bien o destacaba, todas ellas le gustaban o apasionaban. En todas ellas había acumulado cierta experiencia. Y además, las conocía a fondo, porque las había estudiado hasta en los más mínimos detalles. Pero además, en todas ellas, no pensaba tanto en el resultado final, sino en el proceso en sí. En lo que estaba haciendo en ese preciso momento. Sin dejarse deslumbrar por el objetivo final. Así que escogió el último de esos sistemas que había estado probando, que le gustaba, cómo se operaba, su estilo, su horario. Y decidió operarlo con datos históricos en backtesting. Cientos o miles de veces para ver cómo funcionaba. Si el resultado era positivo estadísticamente, entonces lo probaría en una cuenta demo un tiempo. Para ver si seguía operándolo igual. Y después lo pasaría real. Resultó que el backtest salió muy bueno, tras muchísimas operaciones, por lo que lo probó en demo. Al principio le costó adaptarse a la demo, porque las cosas funcionaban a otra velocidad, en tiempo real. Muy diferente al Forex Tester. Pero finalmente empezó a hacerlo mejor y acabó pasando a una cuenta real. Empezó bien con la cuenta real, pero al cabo de un par de semanas empezó a perder. Y ya tenía un saldo inferior al que había comenzado. En solo dos semanas. ¿Pero qué estaba pasando? Analizando las operaciones realizadas y comparándolas con las de su backtest, se dio cuenta que, sin querer, prácticamente sin darse cuenta, había hecho algunos cambios en el sistema. Se estaban saltando pequeñas reglas que no parecían importantes. Decidió que nunca más haría algo diferente que no hubiera probado en el backtest anteriormente. Si le había funcionado en el backtest, si le había funcionado antes en datos históricos, tenía que ser paciente y esperar lo que hiciera falta sin cambiar nada hasta que volviera a funcionar. Así que volvió a aplicar de manera estricta las reglas que se había marcado cuando hizo el backtesting. Finalmente, comenzaron a llegar los resultados. Casi sin darse cuenta. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Porque ya no se fijaba tanto en ellos. De repente se dio cuenta de que estaba ganando. Simplemente haciendo lo mismo que en el backtesting. El sistema siempre había funcionado y el que lo había estropeado había sido él. ¿Queréis saber quién era ese trader? Me ha dado permiso. Ese trader era yo. Un servidor. Yo era el trader de esta historia. Ya os he dicho que era una historia real, que tenía permiso del trader. Que había aprendido a conocerle bien durante estos últimos años como trader. Porque el camino del trading te ayuda a conocerte mejor. Yo era el trader de esta historia y por eso soy un férreo defensor del camino del trading que tanto me esfuerzo en enseñar en mis cursos y en los webinars. Porque sé que es lo que funciona. Y porque estoy seguro que cualquiera que hiciese lo mismo llegaría a los mismos resultados. Yo no soy nadie especial. Ni más listo, ni más trabajador que muchos de vosotros que estáis aquí. Nada de eso. Pasé por los mismos caminos que vosotros. Y sé lo que pensáis. Y lo frustrado es que algunos os sentís en determinados momentos. También sé que otros estáis muy ilusionados con lo que el trading nos puede ofrecer. He estado ahí y os comprendo. El trading puede dar muchas satisfacciones. Pero también muchos desengaños. Si no lo hacéis por el camino correcto. Y ahora mi misión es conseguir que entendáis. Que el secreto del trading no está en el sistema que uséis. Que eso es una trampa en la que os lleva a vuestra mente. El secreto está en cómo uséis ese sistema y en operarlo con total y absoluta confianza. El primer fallo que comete todo trader que comienza es ir saltando de un sistema a otro, como hacía yo al principio, iba saltando de un sistema a otro, como una abeja salta de flor en flor. No sé si sabéis, pero en realidad las abejas son seres súper especializados y cada una de las abejas de la colmena está especializada en una clase de flor en concreto. La naturaleza es sabia. Por algo lo hará así, por algo se especializan. Todo esto está muy bien, pero ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde tenéis que comenzar? Bien. Os tenéis que especializar. Fijaos en un sistema que os llame la atención por algo, por lo que sea. Con el que intuyáis que estaréis a gusto. O que os suene bien la idea en la que se basa, por el motivo que sea. Lo podéis sacar de internet, de vídeos, vídeos míos, vídeos de otro trader, no importa. De libros, de blogs, de cursos. En todas partes hay multitud de sistemas publicados. Yo mismo he publicado, como he dicho antes, unos cuantos. Escoge un sistema que conozcas. El que sea. Pruébalo cientos o miles de veces en datos históricos para ver qué tal funciona. Pero mientras haces esas pruebas no cambies nada. Aguanta esa tentación y simplemente hazlo exactamente igual. Y es increíble, pero en backtesting vais a tener la tentación de hacer cambios sobre ese sistema antes de terminar el backtesting. No lo hagáis hasta que no lo hayáis finalizado. Si los resultados del backtest son buenos, con una curva de crecimiento de capital interesante y buenas estadísticas, pues pruébalo en cuenta demo. Para ver cómo te ajustas a operarlo en tiempo real. De nuevo, no cambies nada. Pase lo que pase, no lo hagas. No cambies nada. Y va a haber un montón de excusas para que cambies. Unas veces habrá elecciones en Estados Unidos. Otras veces habrá un Brexit. Otras veces simplemente has oído qué. Otras veces simplemente has visto en un foro qué. Encontrarás un montón de excusas para cambiar el sistema. No lo cambias. Todo exactamente igual que hasta ahora. Por ninguna razón cambies nada. De nuevo, si se te ocurre algo, lo anotas en una libreta de ideas de trading y ya lo probarás. Pero lo dejas anotado para que no se te olvide esa idea. Pero ya la probarás en backtesting. En la demo no cambies nada. Y por último, si todo va bien y operas a gusto, a estas alturas habrás ganado mucha confianza. Puedes pasar a una cuenta real, al principio pequeña, y hacer exactamente lo mismo. Las mismas reglas, mismas entradas, mismas salidas, misma gestión, todo exactamente igual. Y sin cambiar nada. ¿Os dais cuenta? El patrón siempre es el mismo. No cambies nada, no cambies nada, no cambies nada. Es decir, escoge un sistema al que sea, pruébalo en profundidad, no cambies nada. Si va bien, pruébalo en demo, no cambies nada. Y si va bien, pruébalo en real. Si en alguna de estas fases falla, es decir, en un backtest extenso descubres que el sistema no funciona, lo abandonas y vuelves a probar otro sistema o le aplicas a alguna de las ideas que se te haya ocurrido y que has estado tomando notas para ver si esa nueva idea funciona mejor. De acuerdo, fijaos si es sencillo. Esto se llama método científico. Y la ciencia promulga que gracias al método científico, y estoy bastante de acuerdo con esto, gracias al método científico, la humanidad ha avanzado lo que ha avanzado en estos últimos siglos, de manera exponencial. Y sigue avanzando de manera exponencial. Entonces, utilizar esta misma metodología y tendréis resultados sorprendentes. Pero vuestra mente siempre os va a engañar y os va a hacer creer que hay razones para cambiar. Fijaos, vamos a tomar la lista de comprobación que teníamos al principio. Aquella lista de comprobación que yo me hice, yo mismo, ese trader, que entonces era anónimo y ahora ya sabéis que era yo, una lista de comprobación para ver si todo lo que, este proceso que os estoy recomendando, si nos puede dar la confianza necesaria. ¿Os acordáis que el momento en el que me di cuenta de que la confianza era la clave fue cuando me cambió todo? Es decir, me di cuenta de que había muchos sistemas, me di cuenta de que era una cuestión de confianza y que simplemente mi falta de confianza no me estaba dejando descubrir ese sistema que ya tenía. Entonces, el primer elemento que tenían todas las actividades, ¿os acordáis que lo comparé con las actividades que yo hacía bien, ya fuera profesional o en mi vida profesional o en mi vida personal? Y el primer elemento de todas esas cosas que hacía bien era que o bien me gustaban o me apasionaban. ¿Vale? Bien. Está claro que este método que estamos comentando te tiene que gustar mucho el trading para poder realizar una investigación tan amplia como la que estoy sugiriendo. porque cuesta trabajo. Hacer estos backtestings de cientos o miles de operaciones te tiene que gustar mucho esto. Lo siento mucho pero aquí no hay atajos. La única manera de trabajar muchas horas en algo es que realmente te guste mucho. Y no solo por dinero porque si fuera por dinero seguramente hay cosas en las que se pueda ganar dinero más rápido pero lo más seguro es que no te gusten. Entonces lo ideal es alinear que te guste y que además te permita sentirte realizado o realizada. ¿Vale? Entonces ¿Te gusta o te apasiona? Pues sí. Primera lista de comprobación completada o el ítem de la lista de comprobación completada porque si no te gusta o apasiona es completamente imposible dedicarle todo el tiempo que requiere para desarrollar o investigar esos sistemas de trading. Segundo experiencia ganamos experiencia realizando backtestings del sistema muchísima experiencia ¿Por qué? Pues porque somos capaces de realizar las operaciones de varios años en horas de trabajo analizando cientos de situaciones del mercado en poco tiempo que hubieran requerido de años conseguir. Repetir el mismo sistema cientos o miles de veces en distintas condiciones de mercado tomando esas cientos o miles de veces la decisión de entrar o salir aumenta y mucho la experiencia en ese sistema y en poco tiempo en mucho menos tiempo que en tiempo real. Por tanto también se cumple este elemento. ¿Voy a conseguir un conocimiento profundo del sistema haciendo esto? Pues está relacionado con todo lo anterior la experiencia trae el conocimiento y la actividad del trading es ante todo práctica y no teórica por eso no vais a aprender a hacer trading viendo vídeos por eso no vais a aprender a hacer trading escuchándome a mí en webinars no es suficiente necesitáis experiencia acumular experiencia eso sí primero en backtesting luego en demo y luego en real ¿vale? Entonces ¿tendrás un conocimiento profundo del sistema? Pues claro porque al haber hecho todo este trabajo previo al haber probado las entradas y salidas en diferentes situaciones nos habrá llevado a conocer el sistema a fondo sabiendo dónde funciona mejor y dónde funciona peor de la misma manera que sabemos los puntos fuertes y débiles de un ser querido y eso sin duda genera confianza. ¿Vale? Perdón me decís que no ha refrescado la pantalla ahí está ¿de acuerdo? Siguiente punto ¿me permite estar centrado en el proceso y no en el resultado? Al tener la perspectiva de cientos o miles de operaciones que sabemos que funcionan y que sólo hay que darle tiempo al sistema no estaremos tan preocupados del resultado individual de cada operación nuestra visión será más amplia encadenar varias operaciones perdedoras no nos alterará porque sabemos con total certeza que debemos seguir haciendo lo mismo una y otra vez una y otra vez una y otra vez y las operaciones buenas llegarán para compensar a las malas y sin duda esto también genera confianza así que resumiendo ¿por dónde empezar? recuerda punto uno escoge un sistema el que sea porque descubrirás que lo importante no está en el sistema sino que tú hagas con ese sistema y de eso es de lo que estamos hablando y de qué hacer con todos esos sistemas que rondan por ahí con todos esos sistemas que yo mismo he explicado o que otros traders han explicado en vídeos, libros, blogs donde sea pero hay un montón escoge uno el que sea procura que cuadre con tu horario de trading eso sí segundo realiza un backtesting extenso de ese sistema no cambies nada no cambies nada tercero si funciona y solo si funciona y te da resultados objetivos pruébalo en demo sin cambiar nada y si en demo después de un tiempo a veces meses a veces puede que hasta tanto como un año depende la temporalidad en la que operes si ves que sigues ganando en la demo entonces pasas a real al principio con poco tamaño y luego ya puedes ir aumentando y de nuevo no cambies nada ¿de acuerdo? muy bien bueno pues vamos a dejar unos minutos para preguntas y respuestas dudas y preguntas esto es lo que os quería comentar hoy lo que os quería explicar y creedme os he dado una de las claves del trading hoy sin duda algunos de vosotros he visto algún alumno incluso algún miembro del part aquí en la sala y conocéis esto muy bien y lo habéis experimentado en primera mano y gracias a eso vosotros mismos también estáis empezando a ganar ¿vale? así que evidentemente la formación es clave no es suficiente con que veáis este webinar os tenéis que formar os estoy dando claves importantes pero hay muchísimas más cosas que aprender sobre trading antes de lanzarse al ruedo muchísimo más pensar que nos enfrentamos en la arena nos enfrentamos a los traders a las personas mejor preparadas del mundo financiero son aquellas que hacen las operaciones de trading y están han dedicado mucho tiempo esfuerzo y dinero a su formación y están ahí para quitarnos el dinero del bolsillo si no estamos suficientemente preparados ¿vale? bien dudas y preguntas José dice ¿cómo hacer un backtesting correcto? pues bueno yo recomiendo un programa como el Forex Tester también se puede hacer con una cuenta demo y apuntando los resultados en un Excel o en una libreta ¿vale? entonces lo que tienes que anotar es donde hubieras entrado y donde hubieras salido siguiendo las reglas de ese sistema de trading que quieres investigar ¿vale? y haces las operaciones en datos históricos durante cientos o miles de operaciones eso es backtesting dice Anaís dice los vídeos de backtesting que tienes son de hace como 3 años y no funcionarían actualmente no entiendo la pregunta vídeos de backtesting yo creo que te refieres vídeos de sistemas de trading ¿no? ¿vale? de todas maneras fíjate Anaís que estás cayendo en el mismo error que intento que intento que comprendáis que es si me estás preguntando si los sistemas que cuento en esos vídeos siguen funcionando actualmente es que no has entendido lo que te intento explicar lo que te intento explicar es que quien tiene que decidir si siguen funcionando eres tú eres tú quien tiene que coger esos sistemas e investigarlos para saber si están funcionando ¿vale? Daniel dice ¿nos puedes compartir el Excel que nos permita sacar el porcentaje de ganancias? bueno esto ya es tema para otra 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 conferencia Daniel nos llevaría un rato prepararlo y no tenemos tanto tiempo y él dice ¿la plataforma ForexTester se puede descargar gratis? se puede descargar gratis tiene una versión de prueba con bastantes limitaciones pero como todas las cosas buenas en la vida y sobre todo aquellas que te pueden ayudar a ganar dinero gratis no son hay una cosa que tenéis que saber cuando algo es gratis es que el producto eres tú si alguien nos da formación gratis si alguien nos da un software gratis si alguien nos da algo gratis y no sabes por qué entonces es que el producto eres tú ¿vale? no se puede dar algo de calidad totalmente gratis siempre es a cambio de algo ¿vale? ¿dónde podemos ver este webinar otra vez? pues está grabando lo podréis ver aquí en FX Street y en nuestro blog en forexweb.com ¿cuántos sistemas aconsejas a operar a un trader que está empezando? pues bueno un sistema Francisco Javier un sistema inicialmente un sistema cuando ya domines ese sistema y lo tengas completamente controlado entonces ya puedes pensar en más sistemas ¿vale? pero fíjate que he hablado de especialización tienes que especializarte en un sistema al principio Hernán dice ¿hay mucha diferencia entre Forex Tester 2 y 3? pues sí el 3 es una mejora interesante Benito ¿usar soportes y resistencias puede ayudar a desarrollar un sistema? pues es una herramienta bastante potente los soportes y resistencias ¿vale? es una herramienta bastante potente para desarrollar de hecho el sistema Pinscher que yo mismo explico y que yo mismo opero está basado en los rebotes en soportes y resistencias Juan dice cuando usamos el Forex Tester para poner a prueba el sistema ¿nos recomiendas que lo hagamos como una especie de examen para nosotros? ¿o simplemente que probemos ese sistema para ver si funciona pudiendo retroceder en el tiempo si te has saltado una entrada? no, no, no nunca retrocedas en el tiempo si te has saltado una entrada si te la has saltado te la has saltado en la vida realmente vas a saltar entradas y no podrás retroceder Juan el Backtesting es básicamente para que saques estadísticas sobre el sistema básicamente y además para entrenarte en ese sistema otro Juan dice Juan 10 en este caso dice estoy desarrollando un sistema y me está dando muy buenos resultados pero es algo subjetivo no consigo establecer unas reglas claras de entrada ¿debo buscar una manera de entrar más mecánica o sigo practicando aunque el sistema sea un tanto subjetivo? muy buena pregunta Juan mira cuando el sistema es subjetivo vamos a ver siempre hay un dependiendo del sistema siempre puede haber un cierto componente subjetividad y en algunos sistemas ese componente subjetividad es bastante importante ¿vale? el primer sistema que yo operé en gráficos de un minuto tenía un elevado componente discrecional o subjetivo ¿cómo lo resolvemos? pues ese tipo de sistemas requieren de más entrenamiento para que esas reglas subjetivas las interiorices mejor y las sepas interpretar mejor ¿vale? es decir requieren de más entrenamiento ¿vale? Alejandro dice estoy probando en demo cruce media exponenciales de 20, 50, 100 para 4 horas más RSI empecé hace una semana y llevo un par de operaciones positivas ¿alguna opinión Yuri? pues no ninguna opinión Alejandro simplemente que sigas investigándolo tú sabrás cuando realices esa dice llevo un par de operaciones positivas Alejandro te voy a dar mi opinión no estás siguiendo el consejo que estoy dando en esta videoconferencia en este webinar por lo tanto no te va a funcionar en una demo no se prueban sistemas sin haberlos investigado en backtesting empezaste hace una semana y has hecho dos operaciones ¿te crees que con dos operaciones en una semana puedes sacar conclusiones? imposible necesitarías años o muchos meses para sacar las mismas operaciones que puedes sacar en unos pocos días haciendo backtesting deja esa demo y prueba el sistema en backtesting no probéis nada en demo sin haberlo probado en backtesting nunca jamás es una pérdida de tiempo Luis dice ¿cuánto tiempo de promedio hace falta para probar un sistema en sus diferentes etapas? pues depende depende del sistema y depende de tu dedicación claro sé que no hay una sola respuesta pero tienes que conseguir cientos o miles de operaciones Luciano dice yo hice tres mil en backtest de sistema a las vueltas pues sí lo sé Luciano lo sé tú has sido alumno y y tengo alumnos pues eso de mil dos mil tres mil cinco mil operaciones pero mil operaciones ya son un buen backtesting pero mínimo cientos de operaciones como mínimo ¿vale? a veces no es posible porque el histórico de cotizaciones no te da para tanto ¿no? ¿vale? Juan dice dice que no entiende bien mi opinión sobre el hecho de que si te saltas una entrada no retroceder para pillarla pues sí porque Juan si tú te saltas en backtest tiene una entrada ¿vale? si te saltas una entrada y luego retrocedes es muy probable muy probable que simplemente te estés haciendo trampas al solitario y ahí has visto la entrada cuando ya es buena ¿vale? es decir si no has visto la entrada es o porque vas demasiado rápido o porque la entrada no era evidente si la entrada no era evidente tampoco va a ser evidente en tiempo real si ibas demasiado rápido la solución es fácil ve más despacio y además al final lo que quieres es saber cómo funciona ese sistema aplicado por ti con tus errores y tus aciertos ¿vale? por lo tanto si retrocedéis velas os estáis haciendo trampas al solitario Daniel dice ¿cuándo se considera que el sistema es ganador? es decir o sea ¿cuántas veces tengo que ganar para considerar que es ganador? bueno ahí dan para mucho que hablar pero básicamente sabes que es ganador si tras hacer muchas operaciones la curva de capital tiene una tendencia tiene una tendencia alcista muy bien bueno pues vamos a ir terminando disculpad los problemas que ha habido de audio ajenos a nosotros los de pantalla a lo mejor algunos sí que ha sido culpa mía disculpad igualmente pero muchísimas gracias por vuestra asistencia ha sido un placer estar con vosotros una tarde más ya sabéis dónde estamos espero que os hayáis quedado aunque sea con un 10% de lo que acabo de explicar porque no os podéis imaginar con la ilusión y con la intensidad que os cuento siempre todo esto y a veces me da la impresión de que solo lo entendéis unos pocos pero realmente con que unos pocos de vosotros lo hayáis entendido me daría por satisfecho muchísimas gracias por vuestra atención por vuestro tiempo espero haberos sido útil y haber hecho que aprovechéis vuestro tiempo nos veremos mucho antes de 5 años recordar que estamos celebrando los 5 años de mi primera intervención en FX Street pero nos veremos mucho antes de 5 años será muy pronto estamos en contacto ser muy felices un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo